¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me van. ¿Se le hagan un reconoce? ¿De la respuesta de esa situación? ¿De el lengvia? De la jugada... Como la jugada. Si es el monitor, ¿no? El monitor de la Tierra. ¿Se ver? ¿Se ver si bien? No, ¡gabé la Tierra! es que la pantalla o qué? ¿qué? 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 eso ya tengo ooooh esa luna dice ¿qué? 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 son canvás ¿qué? 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 la foto y la el el la 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 el 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 y el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Yo ya no lo entiendo Yo ya no lo entiendo ¡Ah, ahí vamos a ver! ¿Dí? ¡Wow! 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 ¡Las, las, las! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer dos. Ejemes means bueno ah 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 si okay si bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jive! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey, no te imba, ¿no? ¡Ey! 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 ¡El fútbol maju apague mati, ¿le? ¡Ey! ¡Ey! letz, ¡ec!